¡Hola compañeros y compañeras! ¿Qué tal? Bien, estamos aquí para revisar esta linterna, está bien, ¿no? Que muchas veces la pongo al revés, de la casa Brinite, la HL16 Noctua, una linterna que, aunque tiene como una cinta para la cabeza y podría ser perfectamente para el campo, para nuestras actividades outdoor. Yo también la veo por tamaño muy, 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 muy edecera y la verdad que me ha gustado mucho, la verdad que un placer trabajar con Brinite, que me ha mandado esta linterna para su revisión y vamos a verla. Bien, pues aquí tenemos la cajita, yo ya la estoy usando, pero quería que veáis la presentación que trae, bien, viene con este cartoncito, el cual nos viene por aquí con unas especificaciones, la distancia unos 140 metros, 80 horas de uso, IP66 sumergible, bueno, 520 lumen, que luego veremos más en detalle. La cajita, aquí viene, Brinite, 90 grados ajustable headlamp, o sea, la cabeza de la linterna, he ajustable 90 grados, carga magnética y poquita cosa más. Aquí viene la cajita, la cinta de la cabeza, que ahora la veremos, y luego me la pondré. Aquí un papelito que nos indica que tenemos que retirar un protector de plástico, que está aquí, que ya lo quité antes, bueno, antes lo quité hace un par de días, que el auto está usando, luego veremos las pruebas que hice, bueno, unas pruebas para que veáis cómo alumbra, básicamente, papelito por aquí, la protagonista, vale, ahora dejamos por aquí, quitamos este cartoncito, y que nos trae, pues nos trae unas notas, unas especificaciones, modos de uso, vale, aquí viene la especificación, tiene carajo, veremos, por aquí, por si se me olvida cualquier cosita, tenéis la chuleta. A ver, más cosas, ¿qué trae? Trae el cargador, cargador magnético, que lo veamos, carga aquí, y pum, fácil de poner, fácil de quitar, muy cómodo. Estos cargadores magnéticos me gustan mucho. Trae la cinta para la cabeza, que ahora la veremos. Esta gomita que era de la cinta para la cabeza. Y trae un sobrecito con una junta de repuesto, que siempre viene muy, muy bien. Y nada más. Así que, ya la cajita por este lado, ahora vamos a ver esta linterna, que como veis de tamaño, es pequeñita, pesa muy poquito, muy ligera, con cabezal a 90 grados, que es bien muy cómodo, esto cuando te lo pones en la cabeza, te queda de frontal, cuando quieres usarla, o si quieres usarla así, y trae, que lo veamos, una base magnética, ¿vale? Súper cómodo, estamos trabajando y queremos apoyarla en algún lado, pum, y nos enfoca donde queramos, que es un punto muy a su favor. Como EDC, que la veo muy, muy buena, es de cera, por tamaño, peso, y por las prestaciones que tiene, no solo EDC, sino también para el campo, al ser posible ponérsela de frontal. Y vamos a hablar un poquito más de ella, ¿no? Pues... Que tengo aquí la chuleta. Como hemos dicho, esta es la Brinite HL16 Noctua, con un diámetro de 22,5 milímetros, un largo de 85,5 milímetros, de cabo a rabo, milímetros también. Lleva un LED grip, con cuatro niveles, y un modo estrobo, que es con doble clip, encendemos, y nos vamos al modo estrobo, ¿vale? Tiene cuatro modos, hemos dicho, uno, dos, tres, y cuatro, que este es el Moonlight, ¿no? El modo luna, con cinco lumen, pasa al modo alto, de 520 lumen, el modo luna, son cinco lumen, con una duración de 80 horas de uso. El alto, que es este, 520 lumen, con una hora y cinco minutos. También sería el 520 el estrobo. El modo medio, 200 lumen, con una duración de una hora y 40 minutos. El modo bajo, va a ser y son 60 lumen, con cuatro horas y cinco minutos. La verdad que está muy bien. Es el modo luna, y pulsación larga, y apagamos. No, no, tiene un indicador de uso, cuando... A ver... Eh, me he ido. A ver si se viera, aquí está, el verde. ¿Qué pasaría en modo rojo cuando le falta boca batería y en el modo de carga, también se pone en rojo, hasta que se pone en verde, que ya está lista para su uso? La verdad que este indicador luminoso siempre viene muy bien. vamos a apagarla más cositas que hablar de ella pues hemos dicho lo del cabezal giratorio que esto la verdad que es la cosa que más me gusta que se pueda diferentes inclinaciones para trabajar con ella viene estupenda tiene una temperatura de color de 6000K el indicador de batería que ya hemos dicho el puerto de carga magnético ya lo hemos enseñado más cositas que tiene por aquí apuntada tiene una batería 16340 compatible también con CR123A 650 mAh una batería muy curiosa está construida en aluminio de alta resistencia de grado aeronáutico AL6061T6 y tiene un acabado antiabresivo anodizado tipo militar de grado 3 y por aquí tenía apuntado tiene una IP66 que ya creo que lo hemos dicho antes la cajita venía apuntado por eso pues la para el tema del agua porque se puede mojar que básicamente eso tampoco te va a hacer submarinismo con ella y poco más así que vamos a ver como se veía en el campo y seguimos con el vídeo perdón se me olvidaba vamos a probar hay que quitarle el clip bueno el clip nos podría servir también para pulsarlo no en un momento dado en la gorra para ponerlo porque se puede poner el clip tanto aquí como aquí pero bueno aquí sería perfecto para ponerlo en una gorra quiero que veamos lo del clip vale clic irreversible que siempre viene bien también lo pones aquí y ahí y lo llevas colgadito y te sirve ¿no? la linterna para llevarlo en un chaleco o cualquier cosa o la puedes poner de un lado o de otro vamos a quitarle el clip y vamos a ponerla en el en la cinta vamos a ver si soy capaz con la cámara por delante que yo siempre me estoy peleando y había pasado una no sabéis lo que cuesta hacer las cosas mirando una cámara mirando que se vea bien la vida del youtuber bueno ya está colocado pues aquí tendríamos el frontal preparado vale con esta goma que viene aquí se encaja perfectamente no tiene juego ninguno y ya podríamos jugar con esto te voy a tener apuntando para allá si está pero bueno si está pasando algo por algún lado y puede ser que le de algún golpe o cualquier cosa en la linterna pues mira te la echas por un lado y con eso evitas que se dañe la lente y cuando tengas que usarla boom para delante y listo así que venga ahora sí vamos a a ver esas pequeñas pruebas de campo para que veáis como alumbra y continuamos bueno pues vamos a ver aquí más o menos con un poquito de viento vamos a ver activamos se pone el modo modo bajo modo alto que veamos un poquito modo medio un poquito más bajo y el modo far fly que va un poquito pues bueno estos son los modos y modo alto pasa de modo es fácil y ya veis el modo far fly que alumbran bastante alumbran suelo lo ajusta y aquí para que veamos los cambios de modo pues nada más venga vamos a despedir el vídeo bien pues como ya habíamos preparado aquí está puesta en la cabeza veis la verdad que no queda nada mal fácil de mover lo que decía de apartarla por si estamos pasando por una zona donde hay rama y demás y no queramos que le dé en en la en el cristal no pues apartamos y ya está y luego para trabajar pues fácil sencilla que no quiero deslumbrarlo bueno pues aquí queda y lo que decía que con el clip vamos a quitarla me llevo también la gorra la verdad que el sistema está muy bien las cintas se ajustan fácilmente desde los ángulos oye el sistema me gusta mucho un frontal que aparte también es linterna y que como decíamos poniéndole el clip la podemos poner aquí en la gorra y también nos sirve para trabajar con ella no si no llevamos el el casarrito este pues mira con el clip hacemos el apaño y también nos puede valer la verdad que me ha gustado mucho una linterna muy a tener en cuenta como hemos dicho no solo para nuestras actividades de Alcan en el aire libre que me ha toro sino como es de cero una linterna pequeñita puede ir en el bolsillo en nuestro riñonera en nuestra mochilita en nuestra bolsita donde queramos llevarla y que para lo que sé cualquier una abría en el coche la pone alumbra perfecta me ha gustado mucho y cuando me gustan las cosas pues lo digo si no me gusta pues también así que abajo dejaré enlaces y demás y nada más espérate vamos a despedir el vídeo como se merece como ya sabéis darle like suscríbete si no estás suscrito si no te ha gustado el vídeo pues también le da un like si no ya no los cuenta YouTube si yo ya lo decía que no valía empanar el Instagram como siempre por aquí y nada más compañeras y compañeros nos vemos que no te ha gustado que no te ha gustado